Sandra, ¿qué sientes tú? ¿Qué es lo que más atrae a tus seguidores en Instagram? Ay Dios mío, mi humildad. ¿Tú? Mi humildad. ¿Tu humildad? Pero usted entró, ni siquiera me saludó. No, 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 yo siento. No, no, yo siento, yo siento el problema de ustedes, eso es el problema de ustedes que ha entrado. No, yo siento un dolor en sus palabras, profesor, chico, todo mi respeto. Sí, yo siento como venganza. ¿Y venganza? Ok, pero ¿por qué la venganza? ¿Por qué? Porque no se le dio en el mañanero. ¿Cómo que no se le dio? ¿Qué fue lo que no se nos dio a nosotros en el mañanero? No, jamás, ¿por qué vamos a buscarnos? En el mañanero no buscamos sonido, suena el mañanero. Es diferente, es que suena, no es que lo buscamos. Es que está súper colocado el programa, es lo que pasa. Gracias a Dios, humilde mentora, estamos humildad. Estamos bendecidos por Dios en el mañanero. Y bendecido aquí también en Vale por Tres y en Barrio adentro también. Sandra Berrocal. Y yo pertenezco al anillo. Y en Marrocal y ya tú pertenezco al anillo. Pero caramba, ya que perteneces al anillo, sueltan un poco de piedrecitas. No te quedes con todo. Vamos a arrancar de una vez. Bueno, tú sabes que estaba loco por verte por una pregunta que me cautiva. Todo el mundo sabe el compañerismo y la hermandad que existe entre ustedes las extremas. Son amigas, amigas. Sin embargo, una de ustedes se casó y yo como que sentí que no invitaron a ninguna de ustedes. La dejaron como la chacabana. ¿Cómo? ¿Taner y se casó? Porque es que la vida personal de cada persona se tiene que respetar. ¿Y por qué la de Yuval que fueron y a la de ella no? Pero nadie se casó, yo me casé y ninguna tampoco fueron. O sea, ustedes no se invitan una con otra. Sí, claro que sí, pero hay momentos que cada quien, o sea, tiene su privacidad y hace con su vida lo que entienda. Ah, pero ustedes son amigas del programa, nada más. Otras somos compañeras. ¿Qué? No son amigas tuyas. Y amigas también, claro que sí. ¿Cuáles son amigas de todas? Todas. ¿Todas son amigas o todas son compañeras? Bueno, la verdad, yo no puedo ser hipócrita. Yo no puedo ser hipócrita. Ya Alex Macías, Harry Ramírez, Caroline Aquino, Michael y yo tenemos ya un tiempo con nosotros. Son amigos. Son amistad. Si hay una amistad más fuerte. Tú y Caroline y yo no somos conocidas. No, Caroline y yo no somos conocidas. Son amigas. Son amigas. Amigas. ¿Y Danely? Ya son diez años de amistad. Y Nayoni también. Nayoni también. Nayoni también. ¿Y Danely? Danely. Es compañera también. O sea, no es amiga, es compañera. Es compañera. Por eso no te invitó a la boda. No, pero es que esa, es que su vida personal y eso es de tan agüero. Tú hubiese ido si te invita. Pero claro que sí. O sea, ya no te invitó. No te invitó. Pero. Tú tenías la disponibilidad, pero te dejan con el vestido hecho. Pero ahora la pregunta, ¿cómo tú sabes que ya no me invitó? No te vi. ¿Por qué tú no fuiste? Porque vi todas las fotos. Pero Nayoni invitó a Yuvel Kiss al cumpleaños de su niña y Yuvel Kiss no fue. ¿Y por qué Yuvel Kiss no fue? Porque ella tiene su vida personal tampoco. Exacto. Pero hay una diferencia entre tú no poder asistir y que no te inviten. A ti te dejaron con el vestido hecho. A ti también con la boda de Yacor y a todos los que están aquí. Quinty Tad. Ay, Dios mío, mira. Pero yo no lo niego. Parece que yo la amo a ella. Pero yo no lo niego. A mí no me invitaron. Y te dolió. ¿Eso te dolió? A ti te invitaron. No me dolió. Tú querías ir. No me dolió. A ti sí te dolió. A mí sí, sí. A mí no me dolió. Tú le invitaste a ella el cumpleaños de tu niño. Ah, claro que sí. Ella está como que es guapa para lo que le conviene. Y para muchas cosas ella es como cobarde. Pero te pregunto, ¿al cumpleaños de tu niño ella fue? Claro. ¿Y tomaron esos sueños? No, pues tuvo mal por ella que no te invitaron. Pero yo tampoco le invité a mi hijo. Pero me hagan acá hablando de eso, hablando de eso. Hubo una situación, sí, ya. Hubo una situación. Debió devolverte tu bizcocho, que tú le dijiste bizcocho. Pero espérate, espérate, espérate. No la invita al cumpleaños de tu hijo, ella no te invita a tu hijo. Es una decisión propia, mi amor, de ella. Por eso se llama vida personal. Eso fue algo íntimo, ¿verdad? Bueno, fue algo íntimo, eso es algo familiar. Más yo pregunto. ¿Cómo ella decida hacerlo? Exacto. ¿Me entiendes? Eso se debe de respetar. Perfecto. Si tú mañana tienes una actividad, la invita. Pero claro que sí. Algo que tú eres masoquista. Una pregunta. A propósito de las compañeras y de la amistad que hay en ustedes, que se ve que se llevan también todas, tú tienes otra cuenta alterna con un nombre falso y te pones a mirar a tus compañeras. No. ¿Tú no tienes esa? ¿Tú no tienes esa situación? Hubo una situación con una compañera de ustedes. Yo no puedo afirmarlo eso, porque eso yo no lo vi. Pero todo el mundo vio la captura de pantalla. Pero yo no la vi. ¿Tú no estabas en el país entonces? No, yo no la vi. ¿Tú no estabas en las redes? ¿Cuándo eso tú estabas en las redes? No, yo no puedo afirmar, no, sin relajo, yo no puedo afirmar algo que yo no vi. Ok. Yo no sé si es un montaje, yo no sé, es que yo no sé. Una pregunta. Cuando ustedes se van a break, cada una coge para su celular o se reúnen en Corito a conversar. Conversamos. Conversamos. Todas. Cada cabeza es un mundo. A veces yo llego con un apellido montado y yo no quiero hablar con nadie. ¿Qué yo hago? Me retiro. También lo puede hacer Alex, también lo puede hacer Danely, lo puede hacer Caroline. Pero pregúntale. No te voy a decir que no ha pasado nada, sí han pasado varias cosas, pero eso se queda ahí, porque somos una familia. Ok. Pero no te invitaron. Estoy de acuerdo con ella. Pero no me dolió. A ti sí te dolió que no te invitaron. Perdón, Agüero, tú me vas a disculpar. Pero ella tiene razón a decir que hay cuestiones personales en las que cada cual tiene su decisión y no tiene necesariamente que difundirlo. ¿Cuánto tú ganas de este muerto? Sí, ayer. Bueno, bien. Bien no es un número. Yo no tengo que dar. ¿Y por qué no? ¿Cómo hace ese cheque? Bueno y válido por bien. Bueno, bien no es una suma. Bueno, un dinerito bien. ¿Cuánto ganas? ¿Meno de 100? Usted sabe una cosa. Sí, claro. ¿Meno de 100? Claro que sí, claro. ¿Meno de 100? ¿Cincuenta más de 50 o menos de 50? Más de 50. Más de 75. Dígame, profesor. 75. ¿Promedio? Dejémoslo ahí. ¿Toda ganas de 75 mil? ¿Por dónde va la escala? No, no. ¿La que más gana? Pero eso hay que respetarlo. Yo no puedo ganar igual que Michael Miquel Nicaragua. Pero tú sabes cuánto ganan tus compañeros. ¿Tú sabes cuánto ganan tus compañeros? Claro, todos sabemos. ¿Cómo ustedes lo saben? Porque yo no sé lo que gana nadie aquí. Pero mi pregunta es la siguiente. Lo de los varones, eso es mundo aparte. Pero la escala entre ustedes, creo que son cuatro hembras, ¿verdad? Dicen que Karoli es la que más gana. Sí, claro. Y después está Nayoni. ¿Por qué? Claro. Y después estás tú. No sé decir. No, no sé decir. Empate con la última que llegó. ¿Y Juvelky? Juvelky también. Exacto. Pero ¿qué dice? Juvelky gana 50. No, no, más. No, Juvelky gana 50. Más. Porque el único solo que está empate es de Daneli y el de ella. Ok, Daneli, tú ganan 75 cada uno. Yo no sé cuánto ganan Daneli. Lo mismo que tú. Pero ¿por qué? Si tú dijiste que eran una familia y que todos sabían lo que ganaban todos. No, mi amor, pero yo no sabía. Yo no sé cuánto gana ella. Daneli, o sea, tiene ya con nosotros alrededor como de dos años. Sí. Yo no sé cuánto ganan Daneli. Yo sé. Juvelky gana como yo gano. Exacto. Alex Macías gana como yo gano. Ahora, a propósito de sueldo. Alex Macías gana como tú ganas. O sea, Alex Macías también gana 75.000. No, yo no he dicho número. Usted lo está diciendo. Yo no. Ronda por ahí. Mi amor, es que es sencillo a media. Usted lo está diciendo. Yo no. Menos de 100. Y más de 50. Y más de 50. Y más de 50. Y más de 50. Pero es cierto que a ti tu sueldo no te preocupa porque tú rondas el medio millón de pesos en Instagram mensual. Pero es que a mí me va muy bien en Instagram. Te pregunto. Ah, lo que pasa. Porque que usted sabe, yo tengo varios compromisos y el banco me lo descuenta. No, y como esas son boronas. O sea, esas son. Sandra Verrocarr, una chica que ha subido de abajo, una chica que viene de Villa Consuelo. De San Carlos. De San Carlos, que pasó por Villa Consuelo y que ahora está establecida, que tiene varios años en los medios ya que todo el mundo lo sabe. ¿Cuál tú crees que ha sido la clave de tu éxito o de tu progreso? Tener confianza en mí misma y que cuando se quiere se puede. ¿Qué tú opinas de esas personas que entienden que tú tal vez no merecías la oportunidad de estar con un micrófono en la mano frente a La Nación en un programa de televisión? Sí, fue fuerte a lo primero porque me hicieron mucho bullying. Pero yo quiero agradecer a esas personas porque me dieron fuerzas. De verdad que sí. Y yo, de verdad, yo era una palmera en la televisión. Yo no podía ganar un micrófono. Eres humilde para admitir que Crazy Issa es el hombre más bueno que tú has tenido. ¡Oh! Bueno. Mi esposo es una joya. Exacto. No, eso no es la respuesta. Confirma lo que yo te he dicho. Si mi esposo está bueno, está buenísimo. Ese es el más bueno de lo que tú has tenido. Sí. Exacto. Por eso estoy con él, tengo ocho años con él. Yo manejo ese dato. Sandra, ¿y es verdad que tú eres tan celosa con él? Antes sí, ya no. ¿Cómo que ya no, Sandra? No, no, ya eso solo no está. Ya la magia se ha ido perdiendo. ¿Qué? No, no, jamás. Medio alto, pero. Pero profesor contió. No, eso no se desgasta, no. Sí, que no. No, con el tiempo. Eso depende. ¿De qué? Claro, cómo te lleve su relación. ¿Cómo ustedes la llevan? Súper bien. Súper bien. Bien, fuera de las redes, porque en las redes tú tenía mucho que no publicaba fotos con él. Hasta diciembre. Pero que eso es... Y hubo un runruneo y después como que publicaba una foto. Y hubo un runruneo y nosotros acostado mirando los comentarios, comiendo prisa. Pero una pregunta a propósito de eso. ¿Por qué ustedes desaparecen y desde que hay un runruneo de algo ustedes devuelven ahí? Esa mentira, esa mentira. La última vez que él vino aquí. Este runruneo estaba de hace muchos meses porque la última vez que nosotros publicamos nuestra foto fue en el último viaje de nosotros, que fue en Europa. Después de ahí nosotros no. Sandra, tú te fuiste de vacaciones sola. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y cuando tú estabas en Estados Unidos, tú estabas sola. Mi esposo estaba conmigo. ¿Pero a dónde él estaba? Claro que él estaba tomando las fotos. Él estaba tomando las fotos. Mi esposo tomaba las fotos también. ¿Y por qué dejaste de subir fotos con él, Sandra? Una decisión de nosotros. Ok, ok. Decidimos sacar de los medios nuestra relación, también nuestra familia. ¿Por qué? Por todo lo que pasó con nuestro hijo. Fue algo muy fuerte para nosotros porque la gente piensa como en los humanos. Eso fue algo que a mí en lo personal me chocó, me dolió, me hizo mucho daño. ¿Tú estuviste consciente cuando él estuvo aquí que nosotros lo entrevistamos, verdad? Sí. Ese día que él vino aquí, él tenía cuatro días durmiendo en un mueble. De ahí para allá, ¿cuántos días más él duró? Mi esposa nunca durmió en el mueble. ¿Él no? No. ¿Fue su manager que lo dijo? No, eso me... Ah, por él habló. Ah, pero entonces, ¿a dónde fue? ¿Por qué no fue en mi casa que no fue en el mueble? Ay, 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 ay. ¿Una vez se amanece en otra casa? ¿Dónde su madre solamente? Te dice él que a veces amaneció de la madre, cansado. Sí. Son muy pocas las veces. Sí, sí. Por el amanece. ¿Tú no llamas a donde su mamá? Al teléfono residencial. Claro que sí. Y esa inseguridad. Y por cámara también cuando yo quiero. ¿Y esa inseguridad tuya como mujer? ¿Y que ese mi esposo y yo hago lo que yo quiera? Dime. Así mismo, así mismo. Y no dejes que te quiten tu marido que luego lo sean. Tu marido luego lo sea. Eres, él es grande y sabe lo que hace. Tú estás dispuesta que te quiten. Si te quitan tu marido, ¿tú lo pelean o lo vean? ¿Pero cómo que me lo pelean? Defíname esa palabra, que me lo quiten. Explíqueme más o menos. Si te quitan tu marido, tú lo pelean o lo sueltan. ¿Pero cómo que me lo quitan? ¿Te lo llevan? Adiós que te lo llevan. ¿Te lo llevan de las manos? Ah, por un bebecito que se va él. ¿O tú entiendes que no te pueden superar? ¿Eh? ¿Tú entiendes que no te pueden superar? Bueno, yo entiendo que... Te pregunto. Yo entiendo que yo tengo todo lo que él necesita. Yo soy completa. ¿Por qué eres completo para mí? Mi pregunta es la siguiente. ¿A qué tú le llevas completa? Ahora yo tomo una pregunta, Nahuelo. Aquí se vino de hablar de mí porque aquí yo de verdad me... De ti, no del marido tuyo. Bien dicho. Es de ti que se vino de hablar. Déjame hacerte una pregunta, Nahuelo. ¿Y quieren llevar la entrevista por otra parte? Permiso. Bien dicho por ti. Permiso. ¿Y tu marido? ¿Y están quiquillando por otra parte? Estás hablando tú. No, bien dicho por ella. ¿Y tu marido no pertenece a ti? Claro que sí. Pues estamos hablando de ti. Pero que sí, pero que ya vamos. Pero Sandra, hablando de ti, ¿cómo tú manejas eso de que a veces aparece una malvada mujer? Ay, pero eso es muy fuerte. Adjudicándose como que tiene, porque hablando de Sandra nada más. Adjudicándose que tiene algún tipo de relación. Más allá de una amistad con tu amado, José. Pero eso no parece. ¿Cómo tú manejas? ¿Qué, qué? No, o sea, es fuerte. A veces yo he visto eso Instagram, Dios mío. Yo tengo el Instagram en las manos y esas fotos y digo yo, Dios. A veces las mujeres somos como locas. ¿Quién tiene su Instagram en las manos? A veces sí. O sea, que tú tienes acceso a tu celular. Mi amor. Sí, dime. ¿Tú no eres capaz de entregarle el teléfono tuyo a tu esposa y decirle, mi amor. No. ¿Tengo que publicar algo? No. Por favor, hazlo tú por mí, de mi teléfono. ¿Y tú le prestas? ¿Por qué tú no se lo das? ¿Y tú le prestas a acender? Claro que sí, claro que sí. ¿Y él te presta el tuyo? Pero no es para revisar. Tú no me estás entendiendo. ¿Y cómo tú ves tanto si no revisas? Pero ¿cómo así? ¿Cómo tú ves toda la foto que le envía? Porque él me dice que publica algo y yo me voy al DM y reviso a veces. ¿Por qué tú sabes cómo somos nosotras las mujeres? Pero ese extraño, él te manda a publicar y tú coge para el DM. Ay, yo sí, yo soy freca. ¿Es una inseguridad? No, esa es una inseguridad. Es una frecura mía. Tú lo puedes soltar que te lo beses porque tú estás segura de ti. ¿Cómo fue? Tú puedes soltarlo por ahí que te lo beses. Tú no te aseguras. Pero él lo ha empezado en fiesta. ¿Qué? ¿Sus labios? Claro. ¿Y no te los labios? Ah, ok. No, no. ¿Y dónde tú quieres que lo beses? La palma de la mano. ¿Para qué yo digo? Es que él no puede permitir que lo besen en la boca. ¿Por qué no se les artista? Es que ese respeto. Señores, mujeres, respeten. Sandra, respeto. Sandra, cinco comunicadoras que para ti son tu ejemplo. a seguir en este país. Pamela Suet. Gracias. Milagros, Germán. Milagros, Germán, sigue. Ay, Dios mío. Va bien, va a ser más. Dale, vaya que te falta entre. Ay, Dios mío. Luz García. Karolin Aquino. No le den aquí de Anely. Dígame. Danely es buena. Danely es tremenda. No, no, no. Es buena. No, no, no. No le corresponde porque usted es parte interesada. No, 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 no. Y si tuviera que elegir otra o no, número seis, de la nueva generación. No, de la nueva generación, de la nueva generación. Ya, esas cinco, ya. Ya, sí. En la nueva generación no tiene nada que elegir. Pero tú entiendes que tiene calidad o no, nueva generación. Claro que sí, hay mucho talento. Claro. Te dimos la opción del número seis para que me diera Anely y no la metiera. Claro. Pero ¿y qué lo que pasa? ¿Qué tú estás dispuesta a hacer en el cine? Ay, Dios. Dale. ¿Qué tú estás dispuesta? Que tú no tienes frenos y le dimos. Dale. Bueno, todo depende del papel que sea. Sí. El director que sea también. Sí. Una bailarina erótica. Una estripe. Un desnudo. Desnudo. Sí. Eso vea que... Habrá que quitar. No, con luz en luz en luz en día, que sea de día. Sí. De día, no. Que se vea lo que hay. ¿Tú eres compleja con tu cuerpo? No, claro que no, para nada. Tengo tres hijos y me siento sumamente bien. Bien. ¿Todo correcto? Todo bien. Todo eso está bien. Por dentro y por fuera. Está abierto en el cine. ¿Tipo de personaje que tú estás dispuesta a hacer sin problema? Sí. Bailarina, por ejemplo, una bailarina exótica. Bésar a John Berry. ¿Bésar a quién? John Berry. Pérese que tampoco yo me beso con todo el mundo. No es cine, mi amor. Porque es cine. Estamos en cine. ¿Y por qué tú no te besaste cuando te dijeron que te besara? Dime. Tú tampoco. Porque el parlamento no lo decía. Sí. Pero a usted le dijo el director que se besara y usted no se besó. Usted no se besó. Pero es extraño porque la entrevista es a ti y tú me estás preguntando a mí. ¿Tú no puedes besar a John Berry de esto hablándote? Bueno. Simple. Y se ríe porque me lo hacen de maldad. Uno se ríe, pero es verdad, Manolo, no te rías. Pero lo besaría sí o no al final de la jornada. Bueno. Cinco actores que tú no besas en cine. Cinco actores que tú no besas en cine. Ok. Cinco actores que tú no besas en cine. Que tú no besaría en el cine. Dale. Ay, Dios mío. Fautomata. ¿Y por qué no? Te pregunto, mi amor. Claro. Eso fue Diana que no quiso besar a Fauta. No lo quiso besar. No, pero no es porque sea Fauta. Ay, al profesor. Claro que sí que lo beso. No comienza ahora. Ah, no, en el cine. Eso en el cine, señores. Es en el cine. Sí. ¿Remo Poso? Eh. ¿Remo Poso? Dale, Remo Poso. ¿Por qué no? ¿Por qué Fausto y Manolo sí y Ramón? No, no sé. ¿Miguel? ¿Miguel C.P.? Sí. ¿Por qué a Miguel si Ramón no? ¿Por qué? Exactamente. Entiendo. Es una decisión mía. Pero por qué te preguntamos. Hay una razón. Porque pertenece a otra compañía. ¿Por qué tú vas a ti a vos? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo te pregunto. Yo te pregunto por eso. Esto no tiene que ver con eso. Aquí le correa, aquí le correa. Ay, aquí la hiciese gordito, que yo lo quiero mucho. Y a Raíl, claro que sí. Pero tú lo quieres mucho a Raíl. Tú lo quieres mucho a Raíl. No es Raíl, no es Raíl, ¿eh? No, no es Raíl, no es Raíl. A propósito de cierto o falso que la empresa para la que tu labora soltó un comunicado pidiendo a los productores que hablaran con los talentos para una estricta fidelidad con una marca telefónica y que de no ser así, asumirían consecuencias. Dale, 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 dale. ¿Le llegó el comunicado a todos ustedes? A nosotros. ¿Y qué tú piensas ese comunicado? Es que nosotros tenemos que ser leales a donde nosotros trabajamos. ¿Esto ha trabajado en comerciales de la empresa? Claro que sí. Muy bien. Yo la vi. Yo la vi. ¿Ustedes como talento reciben un adicional de la empresa? Esa es la calidad de la paga la empresa. Claro que sí. ¿A ti o a todos? A todos. A todos le paga exclusividad. ¿Es cierto que cancelaron a Caro Brito? No sé. ¿Por un error de publicidad? No sé. ¿Qué es raro? Porque en ese canal todo se sabe. No lo sabemos los días afuera y no lo van a saber los días afuera. No lo sabe. No lo sabe, ¿no? No lo sabe. No lo sabe. No lo sabe. Uno puede ver una cosa en las redes y adentro es otra. De ser cierto, ¿podría tú expresarte en solidaridad con Caro Brito? Como mujer y como comunicadora. Pero es que yo tengo que saber primero el problema. Ok, de ser cierto. Pero el por qué, entonces. ¿Por qué? ¿Por qué la suspendieron o la votaron? Yo tengo que saber. Yo no puedo venir a hablar. Exacto. ¿Te necesito algo que yo no sé? Está bien, yo te voy a citar. Ella fue al Play a ver un juego de Pelota Invernal y se tomó una foto con una valla detrás de una compañía que es competencia de la compañía de ustedes. Eso es un error, entonces. Porque si ya sabemos lo que pertenecemos ya a Telemicro, ¿verdad que sí? Y ya hay un memorándum, un comunicado. Yo tengo que cuidar mi imagen y tengo que cuidar también la del canal. ¿Cierto que ustedes no pueden ir a entrevistas de otros programas? Claro que sí, pero yo estoy aquí. Sí, pero que le pone mucho pero. Le pone mucho pero. No, no, no. Uno tiene que comunicarlo, claro que sí. O sea, es a ustedes que no les gusta ir a otro programa. Sandra, entiendo que hay que edificar más que lo que está buscando en Agüero. No, entiendo. En la intimidad, tú tienes limitaciones. Oye, hay una canción de esa verdad que sí. ¿Cómo que dice? ¿Tú sabes en Agüero de eso? No, no, yo no. Tiene limitaciones. ¿Tú pones limitaciones? Manu lo canta mucho también. No. ¿Pone limitaciones? Es que todo depende. ¿De qué? Porque uno no tiene relaciones siempre, o sea, como igual, al menos yo no. No, no. ¿Cómo son las tuyas? Diferente. ¿Qué es diferente, por ejemplo? Ay, pero, 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 profesor, mira la hora. No, estamos preguntando, preguntando. No, diferente. ¿Te gusta dominar? Que te domines. Sí. Ay, Dios mío. Dominar. Dominar. Pero es raro porque tu esposo siempre es el macho man. Él te está mirando. Sí, y tú sabe que él da durísimo. A mí se me da que crees y el dominado. Dile a tu esposo que no todo el mundo es Mr. Blanc la fama. Ay, ay, ay. Ajá, ¿cómo así? Ah, pues tú tienes un problema personal con él. No, 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 que le diga. No, yo creo que él le escribió y le dijo, mira, yo voy a decir esto, crazy. No crea que es algo personal porque yo te conozco a ti y lo conozco a él. Yo te pregaba ese drama porque yo sé que eso ya no es serio, ya. Ya eso no es en serio, ya. No, pero yo te hago una pregunta. Eso ya, mira, tu mirada lo dijo todo. Escúchame. Ya cambia de pregunta. Pero escúchame. Y para hacer un comentario de tu esposo hay que comunicárselo a él. Oh. Porque el micrófono lo tengo yo. Oh. Pero Dios mío. Nah, bueno, te voy a ayudar. Dejémoslo ahí. Personas que tú interpretes la película casi fiel. Ay, Dios mío, Margarita. ¿Y por qué tú no has querido hablar de la película? Margarita, Margarita, Margarita. Hemos intentado medir a la película. Ella es la otra cosa. Pujándote para la película ahora porque llegamos. Ay, Dios sí, hombre. Ustedes son tan buenos. Ay, Dios. Ustedes son tan buenos, Dios mío. ¿Qué persona no quiere hablar de la película? Yo quiero decir algo porque en el mañanero no me dieron la oportunidad. Ah, pues no, aparte de todo. Yo estoy muy agradecida, de verdad, que sí, con el señor Roberto Ángel y con usted. Gracias por ese apoyo, por confiar en mí, por esa ayuda. Es mi primera vez en el cine y ha sido una experiencia maravillosa. ¿Cuánto te pagaron en la película? Muy bien. ¿Qué es muy bien? Qué es bueno. ¿Cuánto cero tiene muy bien? Más de medio millón te pagaron. Espérense, soy una pinina, lléveme eso. Medio, trescientos mil te pagaron, te pagan trescientos mil. Un chismás. Un chismás, cuatrocientos te pagaron. ¿Estás consciente de que? Tres cincuenta te pagaron. Sí. Ok. Sandra, antes de irnos, quiero que nos diga brevemente, porque te está mirando, lo que significa el señor Santiago Berrocao en tu vida. Ay, Diana. ¿Y quién es para quienes no lo saben? Bueno, Santiago Berrocao es la persona que yo más amo en mi vida. Mi padre, te amo, yo sé que él está ahí mirándome. Es una persona que todo el tiempo ha creído en mí, que nunca ha tenido un no para mí, que siempre está ahí en las buenas, en las malas. Y lo mejor de todo, que me dio la seguridad de yo, y en ti estará aquí a donde estoy. Yo amo a mi madre, pero como yo amo a mi padre, no existe. Para que siga esa misma línea, háblale a esa cámara. ¿Qué significa tu esposo para ti? Ay, Dios mío, mi niño, mi niño, mi cosita, porque qué, yo entiendo. No, 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 está muy grande tu esposa, pero tú estás dando ahí que cosita y cosita. Te pídete diciendo, ¿cuáles son tus tres merengueras favoritas de la nueva generación? Ay, 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 ay. ¿Tú tres merengueras favoritas? Ay, 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 ay. Me gusta tu esca. Tuesca. Vivas. Vivas. Ay, 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 ay. Y la falta una. Sigue, sigue. ¿Y quién más? No, pero es que llena de la nueva, pero es que me gusta. No, es una preguntita, espérate. ¿Qué a ti no te gustaría, como alguna de tus compañeras de los medios y de las redes, que ha incursionado en la música urbana, como Ana Carolina, quien estrenó un tema que se titula Ay, qué rico, ¿no? ¿Te visualizas? Cantando. Cantando música urbana. No, yo una vez, yo hice un tema cuando eran los tequetek. Ay, sí, exacto, tú habita la colaboración, sí. Cantos machos, sí, pero eso no es lo mío. No, eso no es lo mío. O sea, que no lo haría. ¿Y qué te parece? ¿Te gustó la canción de Ana Carolina? Esa es su vida personal. Pero eso no fue la pregunta. Ella hace lo que ella entienda. ¿Y a ti qué te parece? De verdad que cada quien hace con su vida lo que quiera. La descargada de ella, la tienes tú en tu agua. No puedo mentir. Tu escena, tu escena más difícil en la película Casi Fiel. Para ti, por favor, la más difícil de enterarse. ¿Y por qué? Ponerme. Por una crema en la cara. Ajá, bien. Y salir con un vestidito negro. Ah, ¿era grande o era chiquito? El vestidito. Ajá. ¿Muy chiquito? Era chiquitico, bonito. Que no termine la entrevista. ¿Y por qué fue incómoda la escena para ti? ¿Por qué? Difícil porque se hice. Ay, porque eso que me pusieron en la cara, yo no estoy acostumbrada a que me ponga mal. Ah, era por lo de la cara. Sí. No, el vestido para nada, a mí me encantó. Yo me puse guapa porque casi no salí con su vestido. ¿A ti te gusta salir con ropa subjetiva? ¿Te gusta la ropa sugerente? ¿Provocativa te gusta? Depende la ocasión. Sandra, una preguntita, Sandra. Bueno, te quiero hacer dos preguntas. ¿Susjetos siempre dicho como que? No, señores. ¿Por qué te están alargando? Oye, no puedo decirlo que tengo. Sujeto ha dicho que maté el corazón. Sujeto ha dicho que ha habido un par de chismesitos durante la filmación. Yo no sé si yo me perdí de algo. ¿Estuviste con una gran roce con jane? Sí, de verdad, Diana. Nosotros, lo que pasa es que había un problema con sujeto. Había un problema con sujeto porque lo que estamos aquí, conocemos a ese personaje, sujeto, Joan Nova. Él es como medio, él es muy real, ¿me entiende? Y cuando a él le molestan las cosas, él se lo dice de frente a quien sea. Tú eres celosa, pero tu esposo no se puso celoso con un beso que tú has dicho que te diste en la película. Para nada. Mi esposo ni me ha preguntado cómo yo besé. Ay, Dios, ok. Porque él sabe cómo tú ves. No te tiene que preguntar lo que pasa. Él sabe que yo no besé así. No, 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 no. Sí, Nahüero, dime, mi amor. Sí, Nahüero, dime. Última pregunta, la del Nahüero. Dale. Luego del abrazo público y la paz pública que hizo tu esposo con Carlito Wey, de que se habló en la casa, se aprobó esa amistad, a todas partes tuvieron igual. ¿Tú sabes que hicieron las esposas también? No, pero hace mucho, hace mucho que yo nunca he decidido, o sea, que yo nunca me, o sea, yo nunca intervino en eso, yo nunca opiné, tú nunca me viste a mí opinando en eso, porque que eso, eso yo lo respeté todo el tiempo, hasta el momento. Y yo entendí que eso pasó porque Dios quiso que pasara en ese momento, no cuando a lo mejor Gracie podía decir, yo lo voy a hacer para complacer al público, no. En ese mismo día que pasó eso, fue la misma fecha que ellos se separaron hace dos años. Pero todo el mundo le echaba la acuaba al humo, de que estaban ajumados. ¿Cómo? Estaban bebiendo. No. No, no estaban bebiendo. Gracie no bebe. Eso pasó porque tenía que pasar y pasó de corazón y sin hipocresía. Si te digo que hablaron después de, te miento porque no sé. Ah, no, pues fue para la cámara. Gracias Sandra. ¿Por qué no sé? Sandra, invita a la gente para que vaya a ver la película Casi Fiel, por favor. Dios mío, yo estoy loca ya que llegue ese día, 17 de enero, en todos los cines dominicanos Casi Fiel. Casi, casi, casi fiel. ¡Qué bella Sandra, gracias! Gracias a Sandra Brocares que esta entrevista por tres seguimos. ¿Volvió a salir en coche otra vez? Con Vale por tres. Otra vez nos venció. Otra vez nos venció. El amor venció otra vez. Gracias Sandra. Seguimos con Vale por tres. ¡Bella!